Jugar en 2015-2016, tíos, fue la verdad una maldita hazaña. Muchos, muchos de vosotros os habéis unido al juego este último año, ¿no? Este 2017, lo que llevamos de 2017, otros mediados de 2016, pero me extraña ya un poquito que muchos de vosotros seáis de mitad de 2016 hacia detrás, ¿no? Bueno, yo vengo jugando desde noviembre de 2015, tíos, y os puedo decir más o menos cómo ha evolucionado toda la etapa en War Robots. Evidentemente, antes que yo, hubo también mucha gente, y de esa época no voy a hablar, pero sí que voy a hablar de mi época, cuando yo empecé a subir vídeos. Es muy gracioso ver que hace como 10 meses, 11 meses, un año, yo estaba subiendo vídeos. Y resulta que estos días me he puesto a verlos, ¿no? Me he puesto a verlos y me he encontrado con batallas totalmente distintas a lo que haya ahora, ¿no? Ahora, evidentemente, tenemos a Lancelot, tenemos a Galahad, tenemos a Gareth, tenemos... Es que tenemos infinidad de robots, tenemos a Anciles, Anciles que en la época de 2015-2016 ni siquiera se utilizaban, estaba más muerto que... Entonces, ¿qué bots eran más utilizados por aquella época? Bueno, yo os puedo decir que en esa época jugaba todos los mapas en plan... Me divertía muchísimo, me acuerdo que me mataban y no pasaba nada, era como que perdía y... ¡Bah! No importa, ¿sabes? Bueno, veréis imágenes, vais a ver imágenes en las que ni siquiera el griffin estaba bien optimizado con las armas medias, las tenía como muy para abajo, parecía un bot retrasado. ¿Bots más utilizados? Bueno, teníamos a Carnage, Doble Thunder, teníamos al Pato Nafix, griffin, Tulumbas y Pin era un bot bastante utilizado, Stalker y Rhino los veías por todos los lados, pero es que lo más triste de aquella época es que mandaban las trebuchets, o sea, las trebuchets si las veías en furies, la gente que había pues ganado mucho oro había invertido en un furie, cosa que yo en esa época ni siquiera tenía. No veías triple trident mucho, sí veías mucho triple trebuchet, veías natasas con trebuchet y geckos, no sé, veías diferente a lo que hay ahora, ¿no? Jugar en Springfield, por ejemplo, suponía, pues, no sé, batallas bastante fáciles de ganar, no tan... la gente conducía rinos, entonces la batalla era más cuerpo a cuerpo, los rinos intentaban plantarse en tu puto spawn y reventarte el culo, entonces era muy diferente, ¿no? Bueno, yo la verdad es que he experimentado muchos cambios desde esa época, ahora no tiene nada que ver, o sea, evidentemente es totalmente distinto, pero bueno, lo que encontrabas en esa época, yo pienso que lo que más era, era pues rinos, stalkers, natasas y griffins. Para mí es lo que había, ¿no? También encontrábamos, pues, que la liga era distinta, era otro tipo distinto de juego, no sé, era diferente, ¿no? Sí que es verdad que desde el principio yo supe qué armas eran buenas y cuáles no eran buenas, ¿vale? Pues opté a comprarme las Zeus, a comprar Orcans y subir Magnums y Tarans, o sea, que las cosas desde el principio yo supe encararlo bastante bien, o sea, representé el juego de una manera correcta, ¿no? Desde el principio. Pero sí que es cierto que mucha gente en esa época iba muy perdida, apenas jugabas a lo mejor contra seis jugadores y de esos seis, dos eran buenos y dos era gente, pues, que tenía cosas que había visto en batalla y había ido aplicando, ¿no? Bueno, yo por esa época incluso tenía un rino, te preguntarás, ¿Soriloco? ¿Soriloco con un rino? ¡No puede ser! Acar, porque me baja mucho el rendimiento, por lo tanto pongo o este, que realmente va bastante bien, o el Paton con Afis, no están muy subidas, pero bueno. Pues sí, tíos, lo llevé con Orcans, Piñatas y luego, más adelante, con Orcans y Magnums. Fue una experiencia divertida porque sí que he visto batallas en las que, evidentemente, me reventaban bastante, pero les plantaba cara, tío, con el rino de los cojones ahí, moviéndolo por todos los mapas, pim, pam, pim, pam, y han sido siempre, pues, bastantes risas. Os voy a recomendar una cosa, tíos, os voy a recomendar una cosa. Quiero que nada más termine el vídeo, ahora mismo, porque este vídeo ha sido un poquito, pues, enseñándoos imágenes de esa época, quiero que vayáis a ver mis vídeos del principio, tíos, y que veáis un poco la esencia que había antes y todo lo que se ha perdido por los cambios. Evidentemente, War Robots evoluciona, ¿no? No vamos a tener siempre lo mismo, sino un juego se estanca. Cuando tienes siempre lo mismo, te quejas porque siempre tienes lo mismo. Cuando sacan algo nuevo, nos quejamos porque hay algo nuevo y no lo quieres así, entonces, no nos podemos tampoco acostumbrar a algo, venimos de ahora mismo, está sucediendo, de hecho. Tenemos una época dura de tulumbas y pin, tanto en griffins como en fujins, estamos viendo también fujins por ahí, algún rogatka incluso, con doble tulumbas estamos viendo, y tíos, realmente nos ha tocado acostumbrarnos, es lo que hay. ¿Qué va a pasar más hacia adelante? Van a venir Dasers, os garantizo ya que si no ahorráis, os van a comer el culo, o sea, la gente va a comprarse los Dasers, o sea, todo el mundo va por los Dasers, gente que os garantizo que va a pagar por tener esos robots, y tíos, hay que estar preparados, hay que estar preparados, esto no es ni 2015, ni es 2016, aquí, los escudos, tanto físico como de energía, están a la orden del día, los tenemos ya, o sea, no solo Carnage lo lleva, tenemos escudo en Fujín, tenemos escudo en Lancelot, tenemos escudo en Galahad, tenemos en Gareth, tenemos mil escudos ya, tíos, tenemos el maldito Ancile, y forma parte del juego, o sea, está dentro del juego, y está a la orden del día. Entonces lo que tenemos que programar un poco es bien qué coño es lo que necesitamos en nuestro hangar. Este mes lo he comentado por Facebook, la gente que me sigue en Facebook se entera siempre primero de las cosas, y estoy hablando de que quiero retraer un poco, quiero volver a traer vídeos que yo grabé en su momento, de tops, mejores armas, una sección que tenía de Nuba Pro, enseñando a gente a crecer un poco, que si no lo sabes, eres un poco principiante en esto del juego, puedes entrar en listas de reproducción a Nuba Pro, y ahí explico un poco las cosas, cómo sucedían antes, que realmente también sirven ahora, solo que ahora hay más contenido, ¿no? Y tíos, no sé, he echado un vistazo a los vídeos viejos, os recomiendo que le peguéis un vistazo, os vas a reír con mi voz, porque no es así, es... Es como... Así por encima parece el mismo, pero... Pero no, o sea, esto, a diferencia de el que tenía antes, ha cambiado en... Que me daba miedo, ¿sabes? Hablar ante el micro, entonces es bastante divertido, de pasa que os pegáis unas risas, pues... Podéis apoyarme un poco en los vídeos viejos, que siempre está bien. Y nada, nos vemos pronto con vídeos bastante interesantes. Este verano, o sea, vamos a petar YouTube, os lo digo, vamos a intentar crecer a lo loco. Tengo como meta finalizar este año con 100.000 suscriptores. Yo, no sé si va a ser posible, estamos a casi julio, casi julio de 2017. Nos queda medio año por delante, y en medio año me gustaría, me gustaría poder llegar a los 100.000 suscriptores. Entonces, no sé si será posible, o sea, lo veo una meta bastante difícil de alcanzar. Los 30.000 suscriptores están ahí, los 30.000 están al caer. Y tíos, en serio, apoyo mutuo y darle a like, pero vamos, a full y a lo loco. Espero que os haya gustado y nos vemos en un próximo vídeo. Un rato, chicos. Chao. 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 Chao.